Estamos todos convertidos en estatuas. Hola, queridos amigos que están en su casa. Fíjense que nos da mucho gusto estar acá. Me da mucho gusto a mí especialmente estar acá. Hoy con todos... Me da muchísimo gusto estar acá. Hoy con... ¿Ustedes me están imitando, malvados piojos? ¡Se van! ¡Se van! No me hacen caso. Más bien, sí me hacen caso. Dejen de hacerme caso. O sea, bueno. Ustedes en su casa, chicos, si alguna vez les da por imitar, ya basta. No te rías. No te rías. Te vi que te estabas riendo. Bueno, quédense todos. Miren, en realidad ustedes tienen que buscar unas bolsas. Hola, Luciano. Hola, Comas. Hola. Ya paren de imitarme. Porque lo que sigue ahora, Comas y Luciano, ¿cuántas veces nos habrá pasado cuántas veces nos habrá pasado, Comas y Luciano, que íbamos al súper, al supermercado y cuando volvíamos al súper, ustedes síganme, por favor, nos íbamos cada vez con nuestras bolsas más vacías. Y otro día íbamos al súper y nos íbamos cada vez con nuestras bolsas. Y otra vez nos íbamos al súper y nos volvíamos. Y otra vez nos íbamos. Y otra vez nos íbamos. Hasta que un día enloquecimos. Y como en la película... ¡Esa! No pasó nada. No pasó nada. Hasta que un día nos enloquecimos. Y como en la película Full Monty, ¿se acuerdan? Esa que la gente que perdió trabajo dice, tenemos que hacer algo para conseguir trabajo. Y entonces, para conseguir dinero. Y entonces nosotros dijimos, si es que venimos con las bolsas vacías del súper, con las bolsas vacías del súper, será que llenaremos las bolsas vacías del súper. Así que aprendimos a hacer una coreografía. Y con esta coreografía pensamos trabajar y con ese trabajo ganar dinero y después llenar las bolsas vacías del súper trabajado. Preparado. Miren lo que están haciendo ustedes en sus casas. Miren, miren, miren cómo suenan esas bolsas. No quiero ir a dormir, no me quiero encerrar. No quiero verme lo que aquí va a pasar. No quiero verme lo que van a platicar. Seguro que me corren porque van a hacer algo y no quieren que yo esté descubrir. Será hora de irse a dormir para usted porque tengo las pilas puestas. Y para mí no es, no es, no es, no es. Si me mandan a dormir me va a dar seda cada rato, me va a dar fiebre. Si me ratan y se enteran según lo que me ocurren porque pasan cosas buenas. Si yo me la pierdo solo en mi cuarto todo oscuro, voy a escuchar sus risas nada más. Si es hora de acostarte porque no se va en costo, no quiero ir a dormir tengo pila para rato. Si tiene descuento chistes o hago una prueba salto desde arriba del sillón. O me quedo callado, bien educado ayudo a recoger, no abro la boca ni para respirar. No quiero ir a dormir, no me quiero encerrar. No quiero perderme lo que aquí va a pasar. No quiero ir a dormir, no me quiero encerrar. No quiero perderme lo que aquí va a pasar. Eeehh, que hermoso, ja 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 ja. amigos que están en su casa espero que les haya gustado tanto eso como lo disfrutaba yo viéndolo hasta la próxima canción